Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre Las distancias apartan las ciudades las ciudades destruyen las costumbres Te dije adiós y pediste que nunca que nunca te olvidara Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña y mi alma completa se me llenó de hielo y mi cuerpo entero se cubrió de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo de cambiar tu mundo por el mundo mío Te dije adiós y pediste que nunca que nunca te olvidara Te dije adiós Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña y mi alma completa se llenó de hielo y mi cuerpo entero se cubrió de frío se cubrió de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo de cambiar tu mundo por el mundo mío por el mundo mío y nosotras voy a meter